hola buenas tardes mi nombre es César les quería enseñar cómo usar el modo ballet lo que hace eso es la pantalla que se mueve para arriba para abajo se puede laquear para nadie en poder agarrar sus cosas lo que tienen que hacer es ir a ajustes luego modo ballet y poner un código de cuatro números y volverlo a poner puede bloquear y ya no se puede abrir ni nada y para desbloquear nomás pone su código otra vez y se desbloquea todo pues todo muchas gracias